¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí voy yo, una madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento de hacer como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡Suscríbete! 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 Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!